Si fue eso va a graciado, mire. ¡Ja, ja! ¡Pring! Ahora uno quiere saltar cabos, ¿no? Y la filmadora sigue filmando estas cosas, ¿no? No, tengo igual para hacer para pintar. Esa es buena, porque ya dije que si uno va a graciado, y lo que da más remedio, bueno. ¡Ja, ja! ¿Vos la querías a la relación? Sí, vencete acá un poquito. ¿Vos la querías a la relación? ¿Casa? No. ¿Vos me lo pasas a mí? No, va, no. Te cuento los niñas, que yo no lo paro. No, no lo hice así por arriba, ¿no? El tipo, lo primero que dice es que no quiere que yo lo venga. ¿Ah? Eh, también, cortame una película, ¿no? Y si es posible que lo siga tampoco. Después dice que... Y si va a volver, que no vuelva, que no viene bien. ¿No? Bueno, yo te quiero hacer un análisis en tu palabra, ¿no? Después dice que cuando el chile se está por ir, se encuentra con la tortura, y la tortura le pita ir al apartamento. ¿Volvieras ahí? Perfecto. Y después dice... Y después dice que si es para ganarse el cielo, igual. 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 Vale. Esa por ti. ¿Es de español? ¿Quién es de inglés? No. ¿Es de inglés? ¿Qué es el niño? ¿Cómo es el niño? Ninete. 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 Bueno, ¿y qué más? A ver, otra, ahora en español. ¿Y si el nombre, los pozos? ¿Cómo se llama el libro? Mucha vez los nombres. ¿Los nombres? ¿Cómo se llama el nombre? Yo no sé cómo se llama acá. ¿Y a poder hablar? ¿Malco, Michael Ancho? Ah, Michael Ancho. ¿Malco, Michael Ancho? ¿Ese? ¿Y alero? ¿Qué más? ¿Rafael? ¿Rafael no? Rafael. No creo que Rafael. ¿Rafael? ¿Namotelo? ¿Cómo? ¿No? ¿Tonatelo? ¿Tonatelo? ¿Cómo dicen los perros? No, no, no. ¿No? ¿Cómo se llama los ninjas? Ninjas. Ninjas. ¿Qué le llaman? Tiene un acento. ¿No? 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 ¿Cómo dicen los perros? Sí, perros. ¿Cómo dicen los perros? ¿Cómo se llama alguno puede decirlo? Ninjas. 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 Niños. no, el lo pronuncia como una harina griega la harina griega la harina griega como cuando se dice que es una harina una harina si su abuelo lo pude poner así es igual pero sería y el lo pronuncia como una harina griega la harina griega ¿Cómo se llama Nicolás? ¿Cómo se llama Nicolás? ¿Cómo se llama Nicolás? ¿Cómo se llama Nicolás? ¿Rafael? ¿Rafael? Lafayette y lo conoce como una una y una una ¿Rafael? ¿Cómo en realidad? Por Rafael ¡Rafael! ¿No sé cómo se dice? ¿Rafael, eh? Nunca sentís en español? En inglés digo Rafael, no sé cómo se dice El otro que pronuncia lo pronuncia en inglés ¿Cuál es el otro? No, ni siquiera Leonardo, Leonardo no se pronuncia así en inglés ¿Leonardo cómo leonardo? ¿Cómo se dice? No, pero acá se dice Leonardo nomás Sí, pero ese no se pronuncia en inglés No, pero... Ah, pero... Ah, sí, pero... Bueno, tiene que dar dos disparos Pero Leonardo lo dice por padre No, dice Leonardo la caja La caja es Leonardo Leonardo en inglés suena... Lenor O algo así ¿Elegro? Lenor Lenor Hay una calle que se llama Leonardo Nunca en mi puta vida no le daba cuenta de Leonardo si se dice Bueno, cantá A ver, cantá ¿Está gracioso? Sí, a ver cómo suena ¡Cineiro! Yo te la entiendo, si no no te entiendo ¡Cineiro! 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 Otra vez No, esa la vamos, otra, otra, otra Otra, otra La de Batman La de Batman La de Batman ¡Betly! ¡Bet! 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 la de conejo de la suerte no, no, me estás tapando el pelo bueno, cantame la de Norincha otra vez caname la naceita, caname la naceita anti manama la naceita, esickinander ¡Tero Power! ¡Tero Power! ¡Tero Power! ¿Qué es Tero Power? ¿Qué es Tero Power? El poder de la tortuga ¿No aprendiste eso? ¡Dime que la luta! ¡No te dijeron! ¡Ya te dijeron! ¡No te dijeron que la tortuga! ¡Dime que la tortuga! ¿Qué es Tero Power? ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices auto? ¡Auto! ¿Cómo se dice auto? Tú me dijiste a mí otro día que no se dice auto ¿Cómo se dice auto? Automobile No ¿Cómo se dice? Automobile ¡No! ¡El cart! ¡Oh! ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Fernando ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso? ¿Lo dije yo? No Sí Dijiste mierda No, no puede ser ¿Qué pareció? Dijiste mierda y te va para el cuantos Y ahora te va para el cuantos Nicolás te va a decir algo Sí Nicolás Se aprendió eh Le faltan hermanas nomás Sí Nicolás ¿Cómo se dice auto? ¿Cómo se dice auto? Nicolás ¿Cómo se dice auto? Auto Stop Muy bien ¿Y cuándo los autos tienen que ir para adelante? Move Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Muy bien A ver, a ver qué le puedes decir ¿Cómo se dice mamá en inglés? Mamá Muy bien Y papá, daddy Y papá Daddy Y papá, asco Papá, asco Papá, asco Papá, asco Che, ¿y cerveza o cómo se dice en inglés? Daddy No, ¿cómo se dice cerveza? Cerveza Cerveza Es en español, ¿en inglés? Cerveza No B B B B B B después de tomar la cerveza Ya no sé muchas palabras ¿Cómo se dice? B 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 E F B B B B B B B eso sí no ¿cuándo pediste Juan? ¿cuándo pediste Juan? nunca pediste menos de seis ¿cuándo pediste Juan? ¿cuándo pediste Juan? 1, 2, 3, 7 está multiplicando Nicolás, ¿cómo se dice auto? Auto, Nicolás ¿Cómo se dice Omnibus? ¿Cómo se dice Omnibus? Muy bien, es película Omnibus en inglés Omnibus Omnibus ¿Y cómo se dice en inglés? ¿Cómo no? ¿Vos le dijiste a mamá? Mamá te dijo ¿Qué? Toma salvagua, chico Toma salvagua, chico Coge salvagua, chico Coge salvagua, chico Coge salvagua, chico Coge salvagua, chico Para vosotros más probas de coger a favor